Hola, hola, bienvenidos a Sintonía TIC. Me desplacé para el barrio Villa Maicao, en La Guajira, y estoy con Víctor Andrés Laguna. Víctor, bienvenido a nuestro programa en Sintonía TIC. En Sintonía TIC, vamos. Muy bien, y ahora más que nunca en Sintonía, ¿no? Más que nunca. Y más conectados que nunca. Sí, claro. Ahora vamos a hablar de eso. Víctor, contémosle a los televidentes a qué se dedica. Nos dedicamos a construir todo lo que esté en nuestra mente, en nuestra creatividad, y poderlo plasmar en el hierro y crear así, darle vida a lo que está en nuestra mente, al hacer la creación y hacerlo. Muy bien, como esta mesa, como estas sillas. Exacto. Súper. Hacer portones, puertas, ventanas, protectores de ventanas. ¿Y cómo le va con este trabajo? Muy bien, excelente. Estamos muy felices porque a este hermoso barrio y a muchos sectores de nuestro país está llegando el internet. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente su familia? Bueno, nos sentimos muy contentos, pues ya que gracias al Ministerio TIC, ¿verdad? Tengo la posibilidad de abrirme campo un poco más, ¿verdad? Gracias a las redes sociales y gracias a la conectividad de internet, puedo mantener ese diálogo con las personas que son mis clientes y también puedo ofrecerles mucha más diversidad en cuanto a lo que hago. Y depende de lo que ellos me digan qué necesitan, qué trabajo necesitan hacer, yo puedo decidir qué herramientas llevar al momento de hacerle lo que ellos me están pidiendo. ¿Cómo se ha beneficiado no solo usted en su negocio, que ya nos ha contado, sino toda su familia? Bueno, por ejemplo, tengo hermanas que también estudian. Se pueden ver beneficiadas en esto, en que les sirve para sus cursos, su universidad. Y, por ejemplo, las personas quizás de escasos recursos no contamos de pronto con el dinero necesario para adquirir un plan de datos que nos amarra a de pronto estar allí con ellos durante mucho tiempo, un plan de datos de 40 mil pesos. O comprar la tarjeta, siempre que estábamos hablando. Y de pronto no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pero gracias al Ministerio TIC hemos podido tener esa facilidad de tener internet de buena calidad y poder lograr nuestros adjetivos en la vida. Bueno, entonces por ahí usted comercializa sus productos, ¿qué le dicen sus clientes? Vea, necesito una mesa sillas, ¿qué le dicen? Cuando la persona se me, nos comunicamos por medio de WhatsApp, yo les digo, dime qué avería tiene la puerta, por ejemplo. Y ellos pueden decirme, no, yo necesito un cambio de cerradura. O se me cayeron tantas bisagras y yo puedo decir, bueno, yo ahí llevo, por ejemplo, mi pulidora. Las herramientas necesarias, no tengo que llevar este exceso de herramientas e invadir el espacio. Ya sabe usted qué llevar para hacer el trabajo. Exacto, correcto. ¿Cree usted que la conectividad cambia vidas? Sí cambia vidas. ¿Por qué? Sí cambia vidas porque todo es más fácil. Todo es más fácil y todo fluye mejor, ¿me entiendes? Y gracias a sus esfuerzos, creo que ese granito de arena que ustedes han podido añadir a nuestra comunidad es de gran valor y nosotros lo apreciamos de todo corazón porque es algo que nos facilita más la vida y es algo que nos ayuda a ser mejores personas porque podemos ver muchísimas cosas y de eso aprender. Y a nuestros futuros hijos que a través del internet y la conectividad puedan resolver sus tareas y las necesidades que hemos tenido como familia. No, pues Víctor, gracias de verdad a usted por abriendo las puertas de su hogar y de su bar. A ustedes. A ustedes, muchas gracias.